Estas son las noticias más importantes de este lunes 1 de marzo del 2021. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase actualizado con nuestras informaciones. William Grigsby, director de la radio oficialista La Primerísima, reconoció la derrota del partido de izquierda frente a Farabundo Martí para la liberación nacional de El Salvador, luego que este quedara batido electoralmente por el partido Nuevas Ideas, que tiene la ventaja con más de 61.000 votos, según el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral. El FMLN, que es nuestro partido hermano, ha quedado reducido a la mínima expresión, su peor resultado de la historia, dijo Grigsby preocupado por la derrota del aliado histórico del frente sandinista. Es una derrota apabullante. Hace solo dos años eran el partido en el poder. Hoy están convertidos en un partido parlamentario que ya no son alternativa de poder. Esto es muy importante, reconoció Grigsby. El partido Nuevas Ideas, que Nayib Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez junto a la gran alianza nacional que lo llevó al poder en 2019, obtenía juntos mucho más de la mitad de los sufragios para el parlamento, según un escrutinio preliminar del 86% de los votos. El ambiente electoral empieza a asentarse en Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga oficializaron de manera individual su aspiración a la presidencia este fin de semana en un hotel capitalino. Ambos opositores presentaron su plan de gobierno. Sin embargo, Chamorro aún no se ha sometido a ningún proceso de elecciones primarias, y se mostró dispuesto a ser el candidato de la Unión y de la Esperanza, que correría en los comicios de noviembre de 2021. De acuerdo con Chamorro, en su plan de gobierno se contemplan tres cosas. El crecimiento económico basado en la atracción de inversiones privadas nacionales y extranjeras, el incrementar las inversiones públicas y que se generen empleos. En cambio, Félix Maradiaga aseguró que su propuesta está basada en la confianza de que saldrán de Ortega, pero también de la pobreza y la corrupción. Daniel y Rosario y su camarilla de aduladores se van a ir, porque no tienen ninguna respuesta a los problemas reales de Nicaragua, porque tienen años de vivir encerrados en su búnker de espaldas al pueblo, dijo Maradiaga. La facción del expresidente Arnoldo Alemán y sus allegados anunciaron este lunes la conformación de una nueva agrupación liberal, profundizándose así la crisis que vive desde hace meses el Partido Liberal Constitucionalista, dominado de momento por María Ide Osuna. En conferencia de prensa, la agrupación anunció la conformación del movimiento liberal, con la cual pretenden quitar poder a Osuna, que recientemente ha destituido a varios concejales y miembros del PLC, incluida la esposa del expresidente Arnoldo Alemán. Flores se presentó en la inauguración del movimiento como invitada e intentó deslindarse del evento, pero acusó a Osuna de estar coludida con el Frente Sandinista de Liberación Nacional para defenestrar a varios miembros del partido. Mientras tanto, María Ide Osuna reaccionó aireada ante los señalamientos de Flores y la acusó de prepotente, soberbia y poco humilde, y señaló que instantáneamente los miembros de la nueva organización quedaron desafiliados del PLC. Estas y más informaciones pueden encontrarlas en nuestro sitio web nicaraguinvestiga.com. Gracias por informarse con nosotros. Gracias.